¡No puedo creer lo que está pasando! Tranquila, no estaré contigo. No te voy a dejar durante todo el embarazo y luego cuidaré al niño. Gracias. Tener que ir a trabajar a esta hora es un infierno, pero no soy el único que trae dinero a casa. Oye, ya sé que es un rollo lo de los roles tradicionales y todo eso, pero por ahora tendrás que hacer de mamá. Oye, no te preocupes, nos repartiremos el trabajo al 50%, no seré como otros hombres que uno te voy a hacer. Te necesito. Creo que vamos a tener que olvidarnos de hacer el amor hasta que Terín tenga tres años.